A esta hora vamos de vivo y directo a ver lo que ocurre con la señal hermana Telesur. Declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Lo tenemos en vivo y directo. Adelante. Por comenzar las declaraciones. Adelante. Muy buenos días. Hoy 30 de agosto a las 11 y 45 minutos. Vamos a leer el siguiente comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre las últimas informaciones recibidas desde la hermana República de Colombia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sigue con profunda preocupación los recientes hechos suscitados en la vida que evidencian la inminente reactivación del conflicto armado entre el gobierno de ese país y un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dando así al traste con el proceso de paz de la Habana en el que tantos esfuerzos y tantas esperanzas depositaron la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Son públicas y notorias las calculadas y arbitrarias decisiones tomadas por Iván Duque que derivaron en inconcebibles maniobras institucionales que, lejos de generar confianza y seguridad jurídica en el acuerdo de paz, motivaron la negación de las garantías necesarias convenidas, burlando así abiertamente los compromisos adquiridos y amparando distintas modalidades de violación sistemática de derechos humanos, incluyendo centenares de asesinatos selectivos de excombatientes y líderes sociales. Sobre el particular, resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano ante el mundo y ante su pueblo. Necesario es acotar que esta actitud no sólo pone en riesgo la normalización de la vida pública en Colombia, sino que amenaza la paz y seguridad regionales en América del Sur. El gobierno bolivariano de Venezuela exhorta a los actores que protagonizaron los acuerdos de paz a agotar todos los esfuerzos por evitar más sufrimiento de la población civil. En este sentido, Venezuela está en consultas con el resto de los países acompañantes y garantes del proceso de paz para trazar estrategias inmediatas que permitan el reestablecimiento de los contactos entre las partes. La República Bolivariana de Venezuela estará siempre al servicio del pueblo de Colombia para cooperar en el inmenso desafío de generar las condiciones que permitan alcanzar la paz real y duradera que la sociedad colombiana tanto merece y anhela. Tras décadas de sufrimiento, derramamiento de sangre, violencia y dolor. Caracas, 30 de agosto de 2019. Que viva Bolívar, que viva la paz. Muchas gracias.